Juan David Zapata, más conocido como Juanda, se ha convertido en el soltero más codiciado de la casa de los famosos Colombia. Y es que si bien algunos televidentes creen que su presencia en el programa sobra para otros, y en especial para las mujeres de reality, parece que no. Para los televidentes que ven en resumen en RCN, pero en especial a quienes siguen momento a momento la conciencia de los participantes, no es un secreto que la venezolana Isabela Santiago ha manifestado un interés emocional por el participante, pero este no le ha correspondido del todo, y tal parece que Marta Isabel Bolaños es la razón. Recientemente estuvieron todos en el jacuzzi haciendo el juego de reto, ¿verdad?, en el que Juan de Marta Isabel les tocó darse besos en el cuello por 10 segundos y eso encendió la llama. Pues más tarde Juanda le dijo a Marta que ella tenía el mejor cuerpo de la casa de los famosos, lo que desencadenó las inseguridades y celos de Isabela. Antes de la actividad de cara a cara, Marta Isabel estuvo haciendo limpieza de los baños en compañía de Mafe Walker, pero en uno de los momentos la actriz debía ponerse un tapabocas, a lo que el joven decidió ayudarla, pero dándole un beso en la boca. El clip fue revelado en el After The Bits, programa que sigue tras la transmisión de RCN en el que los presentadores Roberto Velásquez y Lina Tejero muestran todo sin ningún tipo de censura. Mientras Roberto indicaba que si se trató de un beso por su parte, Lina Tejero dice que no por tener tapabocas de por medio. Seguidamente mostraron una conversación entre la actriz y el cantante José Miel, en el que ella le explicó los motivos por los que no ha tenido intimidad en mucho tiempo, pero dentro de su confesión indicó que sí tendría algo con Juanda. Ay, Dios mío, ¿ustedes qué opinan de esto? Déjenmelo saber en los comentarios.